¡Exploradores! Hoy venimos a la Ruta de los Cenotes. Algún día les podría mostrar como todos los cenotes que hay aquí, pero esta vez nada más les voy a enseñar uno que está súper lindo y vamos a comer algo que a mí me encanta y se me hace agua a la boca. Y bueno, ¡vamos! Miren, exploradores, estamos comprando la entrada y de repente me asusté un buen porque hay una lacrana ahí. Ay, me asusté un buen, un escorpión, ay, me asusté un buen. El escorpión negro es una de las especies más venenosas del mundo. Si encuentran uno, mejor aléjense y no intenten atraparlo. Bueno, exploradores, ya pagamos y nosotros compramos un tour que se llama Tour Chechen, que está todo incluido, el buffet, o sea, la comida, bicicletas, tirolesas, cenote y bueno, pues ahorita nos vemos. Cenote Zapote, Prehistoric Park. Se preguntarán por qué se llama Prehistoric Park. En el año 2010, en el fondo del cenote Zapote, es decir, a 63 metros de profundidad, encontraron los restos de un perezoso gigante. Medía 3 metros de altura y pesaba una tonelada. Tenía una antigüedad de más de 10.500 años. Y con ustedes, el cenote Zapote. ¡Vean los colores tan hermosos! Su agua está súper clara. Los lirios parecen sacados de un cuento. Justo cuando me iba a dar un buen clavado, vi dos tanques de oxígeno. ¿Adivinen qué? Andaban dos buzos explorando. Casi caigo arriba de ellos. Los cenotes son cuevas inundadas al cunar de gran profundidad. Se alimentan por la filtración de la lluvia y las corrientes de los ríos subterráneos. En la península de Yucatán existen más de 8.000 cenotes. El pez gato negro lo puedes encontrar en aguas dulces lentas. Soportan bien el oxígeno, el agua caliente o fría. El macho cuida y defiende a los huevecillos hasta que nacen. Un aplauso por ser un buen papá. Oigan, exploradores, estos lirios se ven hermosisísimos. Y, o sea, vean la maravilla de los colores que hay. Tápense bien la nariz porque van a saludar un poquito abajo del agua. ¡Está hermoso, exploradores! La apnea es un deporte de mucho riesgo. Se trata de contener la respiración bajo el agua para medir tiempo, distancia o profundidad. Y debes de ser entrenado solo por profesionales. Miren, exploradores, la cuerda que tienen en la mano es con la que mide la profundidad. Ella bajó hasta 15 metros y nosotros la seguimos con la GoPro hasta los 10 metros. Miren, exploradores, esta arañota tarantulota. ¡Saludota! ¿Sabías que las tarántulas mexicanas de abdomen rojo llegan a vivir hasta 15 años? Si se sienten amenazadas, liberan pelitos, ocasionando alergia. ¡Papá! ¡Viste para la angulota! Exploradores, miren, este otro cenote que acá posee, que se llama Palmas, mide 10 metros de profundidad, pero el otro mide como 64, Dios mío, imagínense. Y hay una tirolesa acuática que pues te sueltas y caes en el agua. O nada más, como que así, se frena y ya nada más como te caes y listo. ¡Papá! 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 Pueden saltar de aquí y está súper clarita el agua, así que bueno, vamos a meternos. Y bueno, vamos a lanzarnos juntos. Bienvenidos a 나�ken el agua, ¡papá! ¿Hacia donde un día que la voy, hacia acá o hacia acá? Ok. Una. Dos. ¡Tres! Una. No. Ok. Una. Dos. Tres. Está un poquito fresquita Exploradores Aquí como que se ve muy clarito Que está allá afuera Afuera, o sea como de arriba Y en el otro se veía que estaba clarito Nada más de abajo Pero este, vean, solo se ve clarito De arriba y de abajo no se ve nada Y el otro que acabamos de pasar se veía Clarito de abajo y de arriba Y pues, está raro Bueno exploradores Ya salimos del ¿Se nota? Palmas Y ahora vamos a ir a otro que se llama las cavernas Vamos a ver el chupacabras No es cierto, no Y los que traen carro Se van a ir porque si está bastantito lejito Algo como dos kilómetros O algo así Y los que no traen Pues creo que se van a ir En un cochecito Que nos fuimos ahorita Mi mamá y yo Bueno exploradores En realidad son como dos kilómetros No es tanto Y está como al frentecito El lugar que en donde estábamos Y vean que hermoso se ve la selva Y bueno El cenote Tiene como dos, tres metros de profundidad Y dicen que es como una cueva Porque va a estar más frío Como el primero Y bueno Vamos Exploradores Ya estamos aquí Ya estamos en el camino O sea que sí está lindo Aquí está como el primero Pero que está más cristalino Y así Y pues está bajito También como les dije ahorita Y bueno Vamos a ver cómo está Pero sí Dicen que está frío Como el primero Desde aquí se siente el frío Miren exploradores Aquí está lactitas Y extalagmitas Pero no las toquen No se puede Cuando vengan aquí Se frotan el dedo En la nariz Y le ponen así al agua Y se va a ver como así De que un El cenote Soy Che Apenas tiene seis meses Que lo adecuaron Para poder entrar Y está increíble Exploradores No me voy a meter Está muy frío Sí Ni mi papá Ni yo Ni mi hermano No me voy a meter No sé si mi mamá ¿Te vas a meter? Sí No manches Te vas a ir resfriando Bueno exploradores A cinco o diez minutos Ya De donde estábamos Allá en el otro cenote Que no nos metimos Está el cenote Abuelo Cheche No Chechen Cheche El cenote Abuelo Cheche Está oscuro Y más frío De lo que me imaginaba Así que Decidimos Disfrutarlo Desde afuera del agua Aunque nuestros compañeros Del tour Sí se dieron Un buen chapuzón Exploradores Exploradores Con el grupo Que nos hemos venido Son muy valientes Si ustedes lo son Más que yo Pues métanse Porque está muy fría Exploradores Les quiero decir Tres cositas Uno Es que Vean que hermoso Es como una pinturita Porque o sea Es como Un hoyo Y muchas plantitas Ay se ve hermoso Otra cosita Que les quería decir Bueno Quiero decirles Que Las escalactitas Son esas que crecen Como desde arriba Y escalagmitas Son las que crecen Desde abajo Unos piquitos Y cada centímetro De cada Escalactita Escalactita No sé cómo ¿Verdad? Cada centímetro Crece Dura en crecer Un siglo O sea Cien años Es un buen Exploradores Bueno Ustedes tienen dos opciones Puede Puedes La primera Puede ser Que si quieres Primero comer Y después a las tirolesas O al revés Que si primero las tirolesas Y ya al final Comer Exploradores Adivinen qué Yo quiero Que primero Vieramos A las tirolesas Y después A comer Bueno exploradores Ya bebimos Comidita Bueno Agarramos la comida Porque es Buffet Y aquí hay mucha comida Así como Muy yucateca Mexicana Y así Hay taquitos Y frijolitos Y así Y se ve muy rico Todo Mi mamá Se sirvió Tantito cafecito De olla Y aquí está Y nada más me dejan Tomar un traguito Así que voy a decirles Cómo está Mi mamá dice Que si le gustó Pero yo no sé A ver Está muy fuerte Y hay una señora Que allá Está haciendo las tortillas A mano Y le está haciendo así Unas cachetaditas ¿Verdad? Y pues Vámonos Y vamos a Las tirolesas Exploradores Ahora sí Estamos listos Para ir al Zip Land Las tirolesas Son cuatro tirolesas Y estoy súper emocionada Porque es Una cosa que me encanta Es una atracción Una de mis atracciones Favoritas Las tirolesas Así que Bueno ¡Vamos! Ahora sí Exploradores Es mi turno Vamos Y estoy súper emocionada Para atrás Y go ¡Woohoo! ¡Woohoo! Exploradores Ahora venimos A la segunda tirolesa De cuatro tirolesas Y O sea Que Sentía que me iba a morir Porque estaba como Muy rápido Y Ay Dios mío Esta vez sí fue rápido Y sentía que no iba a frenar Algo me duele loco De cuatro tirolesa ¡No! ふ Tengo una persona No vengas de adultos porque si vas muy rápido. Esta no deja de ser. Bye. Qué miedo. Qué miedo. Exploradores, ha sido una de las mejores cositas, atracciones. Porque se siente súper padre. Y bueno, tristemente, ya terminamos. Bueno, exploradores, pues nuestro guía se llama Ricardo. Fue muy buena onda, muy rica la comida. Me comí cuatro tacos y la mitad de una quesadilla. Me comí la mitad de una manzana. Y pues ya. Ya nos vamos a ir a la casita. Ya quiero ir a mi cama, sí. Exploradores, en un costo extra pueden hacer unas cuatro motos. Vean. Hmm. 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 Y bueno, pues ya me despido. Espero que les haya encantado. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Que aquí en pantalla va a estar apareciendo el nombre. Gracias por todo. Y muchos bye. Muchos bye. Estoy cansada. Bye. Y bueno, pues ya me viene. ¡Vamos, amor! ¡Vamos! 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 Nana Explora ¡Nana Explora! ¡Nana Explora! ¡Nana Explora! CC por Antarctica Films Argentina